¿O vienen de otro lado? Son diversas bandas, son bandas que en muchas de las ocasiones vienen de otros lados. Ya se tienen ubicadas, estamos trabajando con ellas, precisamente las detenciones van con objetivos claros y ya precisos. En este caso de robar de autopartes, se difundió un video donde hay policías de la Secretaría Ciudadana que estaban en la patrulla casi durmiendo y previamente hubo a un automovilista de robar parte de su auto. No sé si ya tengan identificados estos elementos o cómo está la situación. Claro, tenemos también conocimiento del video, se atendió de manera inmediata, fue en el interior de una plaza comercial donde precisamente hay seguridad auxiliar, ahí atendiendo, llegó también unidades en apoyo, sin embargo fue rechazado ese apoyo por parte de los usuarios. nosotros damos el seguimiento a pesar de que se rechace, nosotros damos el seguimiento y nos ponemos en contacto con la policía del interior de esa plaza comercial porque fue en el estacionamiento para poder intercambiar datos y poder dar seguimiento. ¿De dónde vienen las bandas? Son de diferentes lugares, tenemos bandas que han llegado de la Ciudad de México, tenemos bandas que han llegado de otros lugares, sin embargo, pues todas llegan aquí a la ciudad, nosotros tenemos que atenderlas porque ubicamos unidades, vehículos, damos seguimiento a las placas y pues a los vehículos donde se identifica que fueron los que trasladaron la ciudad. Secretaria Sabresa y Avila.